Yo bailo norteña La serra Agradecido con el destino por ponerte en mi camino Tenerte es un honor Es un halago cuando me pides que te tome de la mano Y me miras con amor Y mirarme con alguien más que no seas tú De pensarlo me da miedo Eres tú mi necesidad Eres tú a quien quiero entregar Completo mi corazón Que se entere la gente que eres tú mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos Te has vuelto mi adicción Y cada día que pase razones para adorarte Por ti me he vuelto loco y no me da pena gritarles Y me la paso hablando de la suerte que me cargó Mi presente, mi futuro Porque quererte es mi Estás escuchando las mezclas más perronas De DJ Edson El DJ oficial de la página Yo bailo por ti En la vida hay muchas sorpresas Muchas malas y también muy buenas Y aún así el sol quiere salir y brillar para ti Sigo de pie con la esperanza Sin perderte en esta batalla Tú no podrás contra mí Contra mí No me voy a rendir Aunque todo indique estar contra mí Las palabras a mí no me espantan Seré campeón en esta cruel batalla No me voy a rendir Mil veces lo grito No podrás contra mí Quiero decírtelo a la cara sin miedo Tengo las fuerzas para poder vencer Y no No me voy a rendir No me voy a rendir ¡Ay, ay, ay, hermanito! ¿Y entonces qué? Y seguimos arreglando, mi primo Y esto es la reserva Y no se rinda, mi braille Estás escuchando a los DJs de YoFailo Norteñas Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Y hasta mi forma de llorar Y ándeme, compadrito Y ponme a la dioquinar A mi primo Y esto es Pescadores Todos notan Que entre tú y yo Hay una conexión muy fuerte Y si te acercas Me cuesta contenerme Es un peligro Tenerte cerca El destino Nos cruzó Pero demasiado tarde Tú tienes dueño Y yo tengo Quien me ame Por no hacer daño Hay que aguantarse Pero si tú te arriesgas Me arriesgo contigo Pon tu corazón Y yo pongo el mío Pero si tú te atreves También yo me atrevo Anémonos ya Sin preguntas Ni miedos Pero si tú me olvidas También yo te olvido Es tan fiel vivir Esta locura Conmigo 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 Y esto es Pescadores A ver qué se te ocurre Esta vez Intenta una salida A un café Que vas con tus amigas Hay miles de mentiras Tú sabrás cuál escoger Él no tiene por qué darse cuenta Que hay alguien más dentro de tu cabeza Y que echas a volar Y que echas a volar Toda tu imaginación Cuando me piensas No tiene por qué Enterarse que nos vemos a escondidas Que mis besos Y esto es Y esto es Pescadores Música Siempre te busco Porque tienes la virtud De enamorarme Y aunque quiera compararte No hay ninguna como tú Me fascina tu actitud Quiero que sea para mí No pienso dejarte ir Ya me imagino Disfrutando tus besos Tú tienes algo especial No sé si estaría normal Pero contigo quiero hacer el intento Si me demoro Yo me entrego completo Y en verdad te prometo Que te iría muy bien Si me dices te quiero Estás oyendo mija Y así suenan los del norte Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Norteña Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tú también quieres volver Hasta cuándo y hasta dónde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Que una vez por todas O regresas o te olvido Y pura peloteña chiquita Duele verte de nuevo Ya arrepentida Porque volviste Vuelve Lo que me hiciste Luego te fuiste Sin despedirte Vuelves Vuelves Cuando no siento algo por ti Y ahora El karma te vino a perseguir ¿Por qué me miras así De esa forma? Porque ahora vienes Convertida en otra Cuando pudiste No diste ni una gota De amor para mí ¿Por qué me miras así? De esa forma Ahora tienes que aceptar Tu derrota Tu decisión me dejó a mí En la sombra Y hoy sufrí por mí Y esto es Pescadores Poniéndote el mejor ambiente Los DJs Yo Faino Norteñas Recuerdo Tus besos Y en la distancia Puedo oír tu voz Diciendo que esto No era un adiós Lo siento No puedo Quererte Si no estás cerca de mí No voy a amar La idea de ti Cuando el tiempo Nos vuelva a encontrar No es No es Nada Busca A ver qué pasa Estés Donde estés Ya no puedo Provecer Ni un Tal vez La vida Sigue andando Y yo También Estés Donde estés Desenreda Todo lo que Este al revés Porque el destino Solo escucha Una vez Mi amor Por ti Es como un sol Que brilla Dentro De mí Ilumina Mi vida Mi amor Por ti Es claro Como el agua Y no sé Vivir Cuando tú Tú me faltas Mi amor Por ti Es más bello Que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso Más inmenso Que lo inmenso Y mucho más Que más Que más Mi amor Por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede Derrumbar Este amor Es para siempre Es un amor Sin final Yo bailo Me miraba Distinto No quería Ni hablarme Y muy apenas Decíate que Después De rogarme Yo no me daba Cuenta Que alargué Esta agonía Por aferrarme A la estúpida Idea Que aún Me querían Le sobraban Mis besos Los te amo Y también Mis caricias Poco a poco Escondió La sonrisa Y estar en mis brazos Borró De su lista Le sobraban Mis besos Pero no se atrevía A contarme Que en su vida Ya no era Importante Y seguir conmigo No estaba En sus planes Le sobraban Mis besos Por eso Decidí Marcharme Y esto es Pescadores Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne De una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni el cien Más jugando Yo que me enamoré De tus ojos hermosos Esa luz que ilumina Mi sentido De tu piel, tu mirada De tus manos Tocando mi piel Tú nada más jugando Yo que me enamoré Te quiero y no quiero Pensarlo no debo de ser La esperanza perdida De tu aroma Que asfixia mi piel Y adoración de tu voz Cuando dices que me quieres Aunque sé que es de broma Yo soy quien me la creo Volte contigo Contigo yo descubrí Que es tan bonito amar así No existe nadie si no eres tú No quiero nada de nada Volte contigo yo descubrí Lo más bonito de mi existir Lo más bonito de mi existir Y entre jueguitos De amor he caído Y hoy solo quiero estar junto a ti Estamos brillando Estamos brillando Se lo de que Si creo que estoy en mi derecho De andar con quien me dé la gana Ya no sé para qué te contesto Se lo de que Ni modo de estarte esperando Si fuiste demasiado clara Al decir que habíamos terminado No me digas que ahora si te afecta Que tenga otro amor No pensaste que muy pronto Yo tendría una mejor opción Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando Quién me pudo hacer feliz Ya no me busques Porque alguien más podría Sentir celos de ti Y es el conjunto Nueva alianza chiquitito Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría Sentir celos de ti No sé por qué me celas Gracias por ver